¿Cómo hace? No sé si ha sido fiel la onomatopeya, pero... No, no, pero sin decir nombres, pero a ver cómo hace la... ¿El ruido? Madre mía. Y eso es lo que se está poniendo en la mayoría de... Sí. Ahora trae uno de células. Me voy a hacer un traje.